Quiero que alguien me explique por qué este tal Memaponte escogió los peores temas para poder hacer sus videos, hermano. Creo que subir videos lamiendo suelas de zapatos hubiese sido una mejor idea que a lo que se dedica es subir Memaponte en su canal de YouTube, hermano. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para las personas que no conocen a Memaponte, él es un YouTuber y con más de 3 millones de suscriptores, que fácilmente se ganó el puesto número uno de la persona más incómoda de ver en toda la historia, hermano. Si hay una lista con los videos más difíciles de digerir, creo que Memaponte estuviera en el número uno, sin duda alguna. Se los perré a todos. En serio, es qué dolor ver los videos de este tipo. Y no estoy exagerando, no estoy aquí haciéndome el ofendido, hermano, qué dolor. Mira, primero, antes de mostrarles sus videos, quiero que vean la descripción del canal de Memaponte. Hola, soy Memaponte, amo a los gamitas, los churros, amo a mi novia y soy pequeño de dientes grandes. Me gusta hacer videos de Disney, doblaje y con mis amigos. ¿Qué? Este es el clásico post que colocaría un niño de 8 años en Facebook. Esto sería un perfecto POV de niño de 8 años descubre Facebook y coloca la descripción que colocó Memaponte en su canal de YouTube, hermano. Hola, soy Brin, me gustan los chocolates, amo a mi perro, te odio Justin Bieber, me gusta el fútbol XD. O sea, yo pondría una vaina así. Ya más o menos están entendiendo de la potencia de contenido que vamos a ver ahorita. Pero bueno, vamos a ver uno de sus videos, yo tampoco he visto muchos. Pero bueno, vamos a ver esta vaina. Un día como los personajes de Bob Esponja. Ah, bueno. Hoy será un día increíble y hoy pasaremos un día como los personajes de Bob Esponja. ¡Están listos! ¡Si yo cantar, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Si yo cantar, estamos listos! ¡Y vive una orgullosa debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como un pez les fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Yo entiendo la temática del video. O sea, yo entiendo, ¿no? Un día, siendo los personajes de Bob Esponja. Voy a vestir de Bob Esponja. Voy a subirlo a YouTube, ¿no? O sea, es contenido. Todo contenido es aceptable. Pero esto ya no es contenido. Esto es una cochinada. Hermano, mira. Bob Esponja. Literalmente no es Bob Esponja. O sea, es Bob Esponja. Pero sacado de la Deep Web. Parece como que se hubiera metido 85 kilos de coca. Calamardo parece una persona de la tercera edad. Después de haber estado 50 años preso por haber hecho un tiroteo en una iglesia. A Patricio aquí literalmente ni se esforzaron en ponerle un buen vestido. Esto, esta vaina lo compraron en Witch. Y... ¿Dónde me maponte sacó un enano para poner a Planton? ¿Dónde sacaron al enano? Pasen data, pasen data. Yo quiero un enano. ¡Muy bien! ¡Que se arme la fiesta de medusas! Ok, esto es una grave ofensa a mi fancia. Te lo juro que ahorita mismo estoy molesto. Estoy muy molesto. Mira. Estoy muy molesto. Hermano, no van a querer ver Bob Esponja nunca más en sus vidas. O sea, es que no me pueden decir que no. Esto está feo. Yo, o sea, no entiendo todavía el contexto de por qué están haciendo esto. O sea, no sé si se quieran hacer los don comedias. O si querían supuestamente alegrar los días a los niños. No, no lo están haciendo. Te lo juro que no. En serio, confirmado. No, no están alegrándole el día a nadie. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para mí. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para mí. ¿Qué es la pizza de Don Cangrejo? Pizza. Creo que aquí no es la pizza de Don Cangrejo. ¡Wow! Te lo juro que prometí no volver a usar la palabra cringe como una expresión. Pero esto es demasiado cringe. Por si no les ha quedado claro hasta este punto a qué es lo que se dedica a Mema Ponte. Bueno, déjame mostrarles. Echándole una ojeadita al canal de Mema Ponte. Te puedes dar cuenta de que pues sube un contenido pues supuestamente bastante infantil. No, infantil entre comillas. Porque no creo que estés pensando en los niños cuando subes estos videos. Pero sí, es un contenido generalmente infantil. Un día como los personajes de Luca. De la película de Disney. A ver, vamos a ver. ¡No, si estoy listo! ¡Parece un reptiliano! ¡Oh, soy Luca! ¡Hola a todos, amigos! Y quiero convertirme en un humano de verdad. ¡Ah! ¡Vean esto! ¡Tengo una cola! ¡Siempre quise ser una iguana! ¡Alber! ¿What? ¿Esta vaina supuestamente es el pez de Luca? O sea, esta vaina... No, 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 no. Te equivocas. Esto no es un personaje de Luca. Esta vaina parece uno de esos bichos de esos cuando buscas sirenas reales captadas en cámara en Google y literalmente sale una sirena toda fea, no como te la imaginabas. Bueno, esa sirena, esa sirena toda fea es mi mamaponte en este momento. Así que hasta este punto el video, quiero que cometas una vaina tipo... Me reí. No, pero con el emoji ese de que, bueno, pues de que te estás cagando la risa. Ese mismo, lo colocas eso y me reí. Ponlo, en serio. Ok, ahora les quiero mostrar esta vaina que me pareció súper curiosa. Aquí en el video de la Luca, aquí donde sale mi mamaponte. Aquí sale algo en la descripción muy raro y dice... Aviso, video con restricción de edad. Esto significa de que YouTube solo limitó el video para que las personas de 18 años lo puedan ver. O sea, 18 años en adelante. Y yo dice que verga. ¿Por qué le pusieron restricción de edad a un video de Memo Aponte? O sea, yo sé que causa traumas y daños psicológicos y todo eso, pero tampoco para que YouTube te ponga una restricción de edad. Y luego me puse a ver este video que les acabo de mostrar y lo adelanté un poco, que no sé qué. Y aquí hay una parte, aquí hay una parte, que se las recomiendo, aquí está el minuto 10-10, donde sale un amigo de Memo Aponte vestido de pez en una carretilla de super. Y lo tiran, no me preguntes por qué, en unas rampas de skate. Y bueno, aquí está el tipo yendo a máxima velocidad. Hay unas escaleras. Verga. ¡Qué vergazo se acaba de meter, hermano! O sea, la cara de este tipo contra el piso. Le hizo de que ¡pup! O sea, yo no sé si a estos tipos no les basta con dañar su dignidad. Que se dañan también a ellos mismos, hermano. Pero mira las estupideces que están haciendo. Y están... O sea, es que... No entendí. No entendí nada. Mira este comentario que acabo de ver. Voy a pedir que reproduzcan este video de mi funeral. Así todos me envidiarán porque yo estaré muerto. No voy a decir más nada porque... Ella ya lo dijo todo. ¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy seremos un día como los Simpsons. Así que vamos de Springfield. ¡Eh! 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 ¡Ay, la virga! ¡No! ¡No toques a los Simpsons, por favor! ¡No! ¡No vives de ensalada! ¡No vives de ensalada! ¡Oh! ¡Nos encontramos con alguien! Hola, oye. ¿Me ayudarías a cantar en las mañanitas a la cumpleañera? ¿Quién es la cumpleañera? ¡La cumpleañera! No sé si le gustan los Simpsons, señora. Pero al demonio. ¡Cinco, cuatro, tres, dos! Esta señora, ahorita mismo, no pudo haber pasado un peor cumpleaños como el de ese día. Bueno, es que mira la cara de un cumpleaños. Ella no sabe qué está pasando. Ella no sabe ni qué hacer. Seguramente que ni siquiera... Ni siquiera veía a los Simpsons. Bueno, esta vaina es Memoponte. Tiene, pues, videos similares. Tiene como 800 videos disfarzándose de vainas. Y creo que, pues, la única variedad así como que he notado es cuando de vez en cuando hace bromas. Por ejemplo, aquí tiene una vaina tipo... Embaracé a mi vecina y le hablé a mi exnovia. Ahí está. Para las personas que decían que este canal era para niños. Tremendo contenido infantil. Seguramente van a aprender. Buenísimo, Memoponte. Mira, yo sinceramente veo muy complicado que una persona pueda disfrutar hacer el contenido que hace Memoponte. No sé, es como vestirte de estupideces y andar por la calle ahí haciendo estupideces. Me cuesta querer que una persona pueda disfrutar a largo plazo hacer lo que hace Memoponte. Y realmente quiero tocar el tema de que hay veces que las personas se tratan de convencer a sí mismos todos los días. O sea, de lo que hacen diariamente en sus vidas. En este caso, hacer videos en YouTube. Creen que lo que hacen es para ellos. Cuando realmente no es así. Suelen decir, ah no, la gente me dice esto porque todo el mundo critica y todos son haters. Pero no, no crees que si la gente te dice que esto da cringe es por un motivo. Sí, no necesariamente es porque sea hate. Aunque no estoy diciendo que no pase. Pero, o sea, no necesariamente siempre tiene que ser hate. Es porque realmente incomoda a la vista. Realmente no está mal equivocarse. Y toco este tema porque de hecho he visto como sutilmente en el canal de Memoponte. Después de subir tantos videos disfrazándose no sé qué y no sé qué y no sé qué. Y luego de la nada sube, no sé, un contenido totalmente random. Así como que, como que sutilmente tratara de escapar de ese contenido. No sé si me explico. Por ejemplo, el otro día vi que estaba haciendo una entrevista. Y el man le quedó bien y no sé qué. O sea, el man tiene, pues, la verdad, tiene las guillas de un entrevistador. Luego ve que tiene muchísimas pocas visitas a comparación de sus videos disfrazándose de locuras. Y entonces el man vuelve a la rutina y sigue haciendo los mismos videos cringe. O sea, en serio quiero creer que Memoponte es un esclavo de la plataforma. Y que al principio lo tomó como, pues, una idea para hacer algo diferente, ¿no? Disfrazarte de personaje. Realmente quiero pensar de que, pues, simplemente lo haces por visitas. Porque no pueden ser demasiado raros. No pueden, o sea, no pueden, no pueden. Pero bueno, o sea, si quieren ser raros, que sean raros. Aquí solo toca reírse de ellos y que, pues, bueno, que sigan asumiendo lo que ellos quieran. Al fin y al cabo, no me afecta, ni a ti te afecta. Ya yo no tengo más nada que decir. Me voy. Yo no tengo más nada que decir. 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 ¡Gracias!